Invitamos a Rosana Gogorza, médica especialista en neurología, para contarnos sobre qué es la gimnasia del cerebro. Cuando hablamos de gimnasia de la mente, que podemos cambiar nuestro cerebro, ¿a qué nos referimos? Hoy, más que hablar de gimnasia de la mente, yo hablaría de gimnasia del cerebro, de estimulación cognitiva, que es ni más ni menos que desafiar a nuestro cerebro. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿hacemos sudoku? ¿hacemos sopa de letras? ¿completamos crucigramas? Y mi sugerencia es, hace algo diferente, salí de tu rutina. Eso que nunca hiciste, aprende un nuevo idioma, aprende a pintar un cuadro, tocar un instrumento. La idea es utilizar otras zonas del cerebro que no usamos habitualmente. Las neurociencias nos han enseñado que nuestro cerebro no es un órgano estático ni rígido, sino que es un órgano dinámico, por el cual tenemos la posibilidad que, ante nuevas experiencias sociales, ambientales, conocimientos, estudios, podemos generar nuevas conexiones y nuevas rutas neuronales. La realidad que el cerebro, y esto es un dato muy alentador, lo podemos estimular hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Es el órgano que menos envejece con la edad. Cuando más utilicemos a nuestro cerebro, nuestro cerebro va a tener dosis de rejuvenecimiento para cada día poder estar mejor. Nos encontramos en un contexto de pandemia, de distanciamiento social, de cuarentena. ¿Qué desafíos plantea esto y qué estás viendo vos en el día a día en el consultorio? Bueno, ante esto, en primer lugar, lo que quiero comentarles es que tengamos en cuenta que es una situación extraordinaria lo que estamos viviendo y que esto no es una crisis personal, esto no me está sucediendo a mí, esto es una crisis mundial. Todos estamos pasando por esto, pero creo que hay un dato alentador también para compartir. científicos en el mundo y agentes de salud, de manera simultánea, todos se están ocupando del tema. Es importante tener en cuenta y que nuestro cerebro lo sepa de esto, para de alguna manera brindarles certezas. En situaciones de ansiedad, de incertidumbre para nuestro cerebro, sucede que aumenta la producción de cortisol y eso puede traer manifestaciones en nuestro cuerpo, nuestra calidad de vida y nos va a afectar en el día a día. Entonces, cuando más certezas le podemos brindar a nuestro cerebro, mejor es. Referente al consultorio, que estamos viendo, que estamos charlando con nuestros colegas, la verdad es que estamos cada día más frecuentemente recibiendo pacientes por presentar trastornos de ansiedad, cambios de humor, cambios de ánimo, dificultades para dormir, trastornos alimentarios, sobrepeso. Pero aquí un dato que me parece importante compartir y charlar con quienes están viéndonos o que nos están escuchando. Si alguien está padeciendo esta situación o si algún familiar conviviente o ser querido está transitando por alguno de estos síntomas que les comenté, mi sugerencia es tomen contacto con su médico de cabecera, tomen contacto con un agente de salud, porque una intervención a tiempo es muy importante para mejorar nuestra calidad de vida, y no solo la nuestra, sino también la de nuestro entorno y nuestros familiares convivientes. Rosana, ¿existe algún tipo de recomendación, de ejercicio, rutina, que vos aconsejes hacer en nuestro día a día? Bueno, sí, claramente que hay algunas sugerencias que les voy a hacer y van a ser muy puntuales, así se comprometen luego a terminar de ver o escuchar esta presentación, las pueden poner en práctica. En primer lugar, cuidemos nuestro descanso. Es muy importante mantener rutinas con nuestro sueño. ¿En qué horario nos estamos acostando? ¿En qué horario nos estamos levantando? Que rutinariamente sea similar. ¿Qué sucedió? Ahora, en muchos casos, la oficina fue trasladada a nuestro hogar. Entonces, ese tiempo que utilizamos en medios de transporte hicieron a que nos empecemos a acostar más tarde, nos estemos levantando más tarde, por lo cual los invito a que esa alarma que poníamos para despertarnos, ahora la pongamos para acostarnos. Por otro lado, nuestro cuerpo. Ocupémonos del movimiento de nuestro cuerpo. Pasamos muchas horas sentados adelante de una computadora, adelante de las pantallas y nos olvidamos de la actividad física. Sé que es difícil y los entiendo. Hoy no podemos ir a un gimnasio, pero en nuestro lugar de trabajo, en nuestro espacio que tengamos, cada hora tomémosnos 5 o 10 minutos para abrir nuestra caja toráxica, elongar nuestros brazos, caminar por nuestro espacio. Eso le hace muy bien a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. ¿Qué estamos tomando? ¿Cuánta cantidad de líquido estamos tomando durante el día? Tengamos una botella de agua, 2 litros de agua, les sugiero, con un sticker, y ya nos vamos familiarizando cuando empecemos a sociabilizar en grupo, que cada botella tenga su sticker con su nombre, así podemos saber cada uno qué cantidad de líquido estamos tomando por día. Y otro dato importante que quiero compartir, en algún momento del día tenemos que hacer el stop. Tenemos que desconectarnos de las pantallas, tenemos que poner nuestro celular en modo avión y salir a la puerta, al patio, sentir esa brisa en la cara, poder mirar las nubes en el cielo, poder observar los diferentes verdes que nos rodean, el parar, el stop, le hace muy bien a nuestro cerebro que tanto lo exigimos durante todo el día. También un dato muy importante, no nos olvidemos de los vínculos familiares, los vínculos sociales, el contacto con nuestros amigos. Acá me van a decir, ¿y cómo? Todos sabemos, cambiaron las formas, cambió la forma de conectarse, pero por favor, agendemos esos llamados, esas relaciones familiares. El estar preguntándole al otro en qué te puedo ayudar, también le hace muy bien las actividades de sociabilización y de solidaridad a nuestro cerebro. Bueno, hoy cada día es un desafío que tenemos que enfrentar, pero por sobre todo recordemos que no es tanto la cuestión de manejar nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas en el día, pero lo más importante y los invito a que cada uno podamos manejar nuestra energía junto a un propósito que va a ser lo que nos va a hacer ir cada día por más. Gracias. 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 Gracias.